Dígita la noticia, llega a ustedes gracias al auspicio de Ban Ecuador, el banco que financia tus sueños. Amigos de la audiencia, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión informativa hoy martes 25 de julio, en que primero que nada queremos agradecerle a Dios por la sintonía de cada uno de ustedes y también saludar a nuestra querida ciudad de Guayaquil, son 488 años de fundación, la Armada Nacional también recuerda los 82 años del combate naval de Jambelí. Lamentablemente lo que debía ser un día de fiesta no lo ha sido del todo, porque las noticias no son tan agradables. Pasemos a revisar los titulares de la jornada de hoy. Masacre en la penitenciaría, la Fiscalía confirma a 18 reos muertos tras ingresar e intervenir la cárcel de Guayaquil. El presidente Guillermo Lazo colocó una ofrenda floral en la Armada, pero no hubo desfile ni ceremonia por la situación de inseguridad. Y en lo internacional, el fiscal que lleva a cargo la investigación donde una ecuatoriana está implicada en la muerte por abandono de su bebé, pedirá la pena de muerte. Esta mañana se desarrolló en la gobernación del Guayas el segundo gabinete de seguridad en menos de 24 horas. Esta vez el primer mandatario y ministros de Estado recibieron a los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, GATS, juntas parroquiales y el consorcio de gobiernos autónomos provinciales del Ecuador, Congope. El tema, la inseguridad, partiendo de lo ocurrido el pasado domingo cuando fue asesinado Agustín Intriago, alcalde de Manta. Lo cierto es que a la fecha ya son 22 las solicitudes de resguardo recibidas. Para el presidente se trata de una lucha en común, pues no solo las autoridades, la ciudadanía toda está amenazada y no pueden vivir en paz. Paola Pavón, prefecta de Pichinche y presidenta del Congope, dice estar satisfecha con los acuerdos alcanzados, pero que ahora es tiempo de actuar y no solo de ofrecer. El ciudadano no puede seguir esperando. Ella dice que son tres los factores donde radica el mayor problema de inseguridad en varias provincias. El descontrol en las zonas limítrofes, los puertos donde el narcotráfico quiere reinar y también la minería ilegal. El Ministerio del Interior se comprometió en actualizar los análisis de riesgo a fin de poder establecer estrategias que permitan a los alcaldes, presidentes de juntas parroquiales y prefectos trabajar por sus electores y coordinar un plan de seguridad conjunta con el Estado. En este mismo Gabinete de Seguridad, el ministro del Interior, Juan Zapata, informó que las fuerzas del orden retomaron el control de los centros de privación de la libertad en el país. Esto tras la declaratoria del Estado de excepción en el sistema de rehabilitación social por parte del presidente Guillermo Lazo. Como parte de estos operativos, solo en la penitenciaria del litoral intervinieron 1.400 uniformados entre policías y militares para el control de los diferentes pabellones. Gracias a esto, se retomó el orden en ese centro penitenciario en el que se registraron incidentes desde el pasado sábado. El ministro Zapata, medios de comunicación, informó que una vez retomado el control de ese centro penitenciario, ingresará el equipo de criminalística para efectuar las pericias correspondientes y proceder con la actualización de datos de los hechos suscitados en este recinto carcelario. Por su parte, desde los canales oficiales de las Fuerzas Armadas, se informó que en cumplimiento del decreto ejecutivo del Estado de excepción, intervinieron con aproximadamente 1.500 militares para restablecer el control de este centro penitenciario mediante operaciones militares CAMEX. Una vez que la Policía y las Fuerzas Armadas tomaron el control de las instalaciones de la penitenciaría, pasada a las 11 de la mañana de hoy, la Fiscalía pudo confirmar la muerte de al menos 18 reos tras los enfrentamientos registrados desde el sábado. Además, indicó que procedió con el levantamiento de cadáveres y recolección de indicios. Hay 11 personas, incluido un policía, que resultaron heridos. Los disturbios generados en la penitenciaría del litoral se han ligado a disputas entre los tiguerones, que están en el pabellón 8, y los lobos, que están en el pabellón 9. Estos grupos mantenían una alianza delictiva en Guayaquil, pero el 8 de junio, según informes del gobierno, se produjo una ruptura que ha llevado a un comportamiento hostil entre ellos. Según el gobierno, el 23 de julio se registró un enfrentamiento armado entre esos dos grupos. En ese enfrentamiento hubo hasta uso de artefactos explosivos. Los lobos se encuentran en menor número, pero son los más beligerantes frente a los tiguerones, según el propio gobierno lo reconoce. Y son ellos los que habrían iniciado el enfrentamiento. El conflicto desatado en la penitenciaría hizo que en otras cárceles de la sierra, como Cotopaxi y Turi, esto en la provincia de la Suay, se generen reacciones en apoyo a los reos del pabellón 9. En varios de estos centros hubo disturbios, y unos 100 guías penitenciarios se encuentran retenidos, aunque el SNAI indicó que están en buen estado. Tras la declaratoria del estado de excepción en el Cantón Durán y en las provincias de Los Ríos y Manaví, la Policía Nacional desplegó su contingente para cumplir con lo dispuesto por el Comité de Seguridad. Al menos 12 detenidos, aunque el presidente de la República actualizó datos y ha dicho que son 16, dejó un megaoperativo desarrollado entre la noche de ayer y la madrugada de hoy en el Cantón Durán, donde decomisaron 840 armas de fuego, explosivos y municiones y 460 paquetes de droga entre cocaína y marihuana. Los agentes de inteligencia ya tenían ubicadas las guaridas de los delincuentes. Es por eso que una vez decretado el estado de excepción por parte del gobierno, policías y militares llegaron a diferentes sectores del Cantón Durán para ejecutar un contundente operativo antidelictivo que arrojó los resultados ya mencionados. Y al menos 16 personas vinculadas con peligrosas organizaciones criminales capturadas. Durante la redada antidelictiva fueron allanados varios domicilios donde se encontraron tres fusiles, subametralladoras, armas cortas, uniformes policiales, chalecos antibalas, municiones, explosivos, gran cantidad de droga y otras evidencias de los delitos con los que estarían vinculados los sospechosos que fueron capturados. Entre ellos, varias mujeres, incluso una señora. La mayoría de los sospechosos capturados ya registran antecedentes penales por diversos delitos quienes habrían protagonizado una serie de hechos violentos en los últimos días, los mismos que han causado conmoción entre los habitantes del Cantón Durán y sus alrededores. Y hoy cientos de mantenses acudieron hasta el Camposanto Jardines del Edén para darle el último adiós a su alcalde, Agustín Intriago, quien estuvo al frente de la Alcaldía de la ciudad de Manavita desde el 2019. El resguardo policial se mantuvo desde horas antes del sepelio en los ingresos y en la zona aledaña al punto en donde fue sepultado. Se realizó la inspección a los asistentes para evitar inconvenientes durante el acto. Los asistentes que llegaron aproximadamente a las 10 de la mañana de hoy llegaron con banderas, gorras, pitos y todo lo que sea alusión a su alcalde, Agustín Intriago. Cada uno de ellos portaba también lazos negros en las astas de sus banderas. Minutos después, la esposa de Intriago, Rosita Saldarriaga, vestida con chaleco antibalas, acercó a besar el féretro de su esposo antes de poder ser sepultado. Esta mañana el presidente de la República, Guillermo Lazo, participó de la ofrenda floral que año a año el primer mandatario entrega en la plaza cívica Jambelí, donde se encuentra el buque Calderón. Todo esto en homenaje a los héroes del combate naval de Jambelí, un hecho histórico reportado un 25 de julio, pero de 1941. El primer mandatario, junto a otras autoridades de Estado, hicieron un homenaje a los 82 años de la gesta en la cual marinos ecuatorianos a bordo del buque Calderón salieron airosos tras enfrentarse al destructor peruano Almirante Villar. Este año la presencia del primer mandatario fue bastante corta debido a los altos índices de inseguridad que obligaron incluso a la suspensión del tradicional desfile. Y la designación en el nuevo cargo de la Cancillería Argentina de Gabriel Fuchs, ex embajador de ese país en Ecuador durante el conflicto diplomático desencadenado por la fuga de la ex ministra correísta María de los Ángeles Duarte, fue publicada hoy en el boletín oficial. Fuchs fue designado como subsecretario de Asuntos de América Latina en el ámbito de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, según el decreto publicado. El nuevo subsecretario se desempeñó como embajador argentino ante nuestro país desde el 18 de julio del 2022 hasta el 6 de junio del 2023, tras renunciar a su cargo después de la controversia diplomática desatada entre ambos países durante su gestión. El desencadenante del conflicto fue la repentina salida hacia Venezuela de la ex ministra María de los Ángeles Duarte, tras pasar más de dos años y medio junto a su hijo menor de edad hospedada en la embajada de Argentina en Quito, con lo que evitaba cumplir condena de ocho años de cárcel por el cohecho dictada en el 2020. El gobierno ecuatoriano calificó de fuga la salida de Duarte y llegó a deslizar que la embajada argentina pudo haber colaborado para que la ex ministra abandonara el país clandestinamente, una aseveración que fue rechazada y negada desde Buenos Aires. Ex funcionarios de la Asamblea Nacional hicieron un plantón para reclamar por la falta de agilidad en el cumplimiento de sus derechos laborales. Paulo César Gaibor, representante de un colectivo que agrupa a los ex servidores, aseguró que han pasado dos meses desde que fueron cesados de sus funciones y aún no se cumple el pago de sus liquidaciones. Gaibor explicó que ya transcurrieron los 30 días de plazo que señala el Reglamento de Talento Humano para el pago de la liquidación. En un comunicado publicado el 20 de julio, los ex servidores ya expresaron su malestar. La coordinación de Talento Humano no ha considerado como una prioridad de atención de su gestión cumplir con los derechos del personal cesado en funciones en la Asamblea Nacional. Tras la muerte cruzada y desolución de la Asamblea, 228 funcionarios conservaron su trabajo de los cerca de 1.300 que había a finales de abril de este año. Vamos a una pausa y al volver, las Fuerzas Armadas desactivan explosivos en Esmeraldas. Hoy ha sido un día caótico en la capital de la provincia verde. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. En TV Digital Producciones podemos realizar tu video profesional de acuerdo a las necesidades de tu empresa. Fácil de entender y rápido de producir para que puedas compartirlo en tu sitio web. Presentaciones y redes sociales. Estamos comprometidos en desarrollar proyectos de videos que superen tus expectativas y dejen claro el mensaje que quieres transmitir, como videos corporativos, de capacitación, procesos o tutoriales. Profesionales con 20 años de experiencia en el mercado, más de 500 clientes satisfechos y un equipo de trabajo comprometido en tu proyecto. Contáctanos al 096-2637-178. Productora TV Digital, tu nueva imagen. Las noticias más importantes del Ecuador y del mundo. Aquí en Digital Noticias, primera emisión. Porque las noticias no esperan y se generan en cualquier momento. El análisis en temas de coyuntura política, social y económica. Se lo daremos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. En Digital Noticias, primera emisión. Soy la licenciada Erika Valverde. Y los invito a seguirnos en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube en vivo. Digital Noticias, donde prevalece la verdad de las noticias. Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque voy a emprender. Estoy cumpliendo mis sueños como emprendedor. Estoy muy contento hoy. Con muchos agricultores estamos agradecidos. Apoyar esa base de la pirámide productiva. Más de mil millones de dólares en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y acceda nuestros créditos productivos. Bani Ecuador financia tus sueños. Autorización número 3108. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocobanino. En la cerrajería ya ingresé como a los 18, 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de 3 mil dólares. Con eso compré todo lo que más necesitaba. Y me ha valido mucho como para salir adelante. Visita la agencia más cercana y acceda nuestros créditos productivos. Bani Ecuador financia tus sueños. Autorización número 3106. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocobanino. La medicina alternativa se refiere a diferentes tratamientos que los médicos no consideran para la cura de las diferentes enfermedades. Como la medicina natural, acupuntura, imanoterapia, ozonoterapia, yoga, quiropráctica, entre otros. Todo esto y más trataremos en salud al día con medicina alternativa. Tendremos como invitados a profesionales de gran renombre, eficientes y eficaces en la cura de las diferentes enfermedades. Te esperamos en vivo todos los martes 11 de la mañana por tu canal TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Bani Ecuador continúa financiando sueños, convirtiéndose en el brazo financiero de agricultores, emprendedores, pescadores y comerciantes, cambiando así la vida de miles de ecuatorianos. Desarrolla tu negocio con nuestros créditos productivos. Descubre más en www.banecuador.fin.se La productora TV Digital crea todo tipo de videos profesionales como comerciales, promocionales, institucionales, de procesos, catálogos digitales, videos, perfiles y todo lo que necesites. Recuerda, la promoción de videos aumenta tus ventas y difunde la imagen de tu empresa, negocio o emprendimiento. Te garantizamos un resultado efectivo. Solo tienes que escribir o llamar al 099-5133-137 y te daremos todos los detalles sobre la producción de tu video profesional. Mucha atención, tenemos noticias de última hora. Acaba de llegar el siguiente comunicado por parte de la Universidad de Guayaquil a nuestra sala de redacción. Y dice lo siguiente. Frente a hechos de violencia que vive el país y que son de conocimiento público, con el fin de precautelar la seguridad de estudiantes y docentes de la Universidad de Guayaquil, se informa que las clases que se desarrollan de manera presencial se trasladarán a modalidad virtual desde hoy a partir de las 5 de la tarde. Bueno, ya está vigente entonces esto. Y el día de mañana miércoles también 26 de julio del 2023. Las actividades académicas presenciales se normalizarán el día jueves 27 de julio. Además de esto, se ha hecho un llamado a teletrabajo al personal administrativo. Y la verdad es que hoy ha sido lamentablemente un día bastante violento. A través de canales oficiales, las Fuerzas Armadas del Ecuador informaron que efectivos de esa institución lograron desactivar artefactos explosivos que se habrían colocado en diferentes estaciones de servicio de combustible en la ciudad de Esmeraldas, en la provincia del mismo nombre. Minutos antes, en un operativo militar de control de armas en los exteriores del Centro de Privación de Libertad de esa ciudad, tres sujetos intentaron ingresar a ese centro penitenciario. Lo que ustedes observan, 420 municiones de fusil calibre 5.56 milímetros. Al ser descubiertos por los uniformados, se dieron a la fuga. Mientras esto ocurría, la Policía Nacional informó que ante la alerta de incidentes en el Centro de Privación de Libertad Esmeraldas y en apoyo al Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y a adolescentes infractores y en coordinación con las Fuerzas Armadas, activó inmediatamente el protocolo de seguridad en el centro carcelario para el restablecimiento y control del orden. Además, la institución informó el despliegue de unidades operativas en diferentes puntos del Cantón Esmeraldas, pero lamentablemente se dieron hechos como lo que ustedes observan, si podemos repetir el último video, por favor, de buses, taxis y motocicletas que fueron quemadas en diferentes partes de la provincia de Esmeraldas. Y eso durante el transcurso de este día. Se han dado varios ataques en diferentes lugares y sectores. Ante los hechos de violencia suscitados en Esmeraldas, pues el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en dicho cantón. La medida rige para los establecimientos educativos o fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales. En el comunicado, la entidad explica que la suspensión se da por los hechos suscitados en horas de la mañana, es decir, lo que acabamos de revisar, los atentados con bombas registradas en gasolineras, entidades como la Fiscalía Provincial y en otros espacios. El Ministerio invitó a la ciudadanía a informarse por medios oficiales para conocer las fechas para el retorno de clases. Vale notar que el gobernador de Esmeraldas, Fricción Erazo, también dispuso que se cierren las instituciones públicas debido a los altos índices de violencia que se han dado en la provincia de Esmeraldas durante el día de hoy. Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, explicó que se realizó un operativo antidroga denominado ARMI. El resultado de este operativo fue la captura de un ciudadano, la retención de tres vehículos y 600 paquetes de cocaína decomisados. La Policía Nacional ha realizado varios operativos a escala nacional. Producto de ello, se han detenido a 36 ciudadanos por los delitos de asesinato, femicidio, extorsión y otros. Los datos son del 17 al 23 de julio de este año. A eso se suma que se han localizado 95 ciudadanos reportados como desaparecidos. Ellos ya se encuentran a buen recaudo con sus familiares. En el Distrito Metropolitano de Guayaquil también hubo más operativos antidrogas que han dejado 17 detenidos, 4 kilos de cocaína, 127 gramos de marihuana, 215 gramos de heroína y un arma. Los datos son del periodo detallado anteriormente. En Napo también se dieron operativos que dejaron un detenido y un vehículo decomisado. También se incautaron 388 gramos de sustancias sujetas a fiscalización. Una pareja de adultos mayores falleció luego de ser impactados por una camioneta. Ambos esperaban un taxi en el sector de las calles Juan Montalvo y Olmedo. Esto en la ciudad de Río Bamba, provincia del Chimborazo. Este video, captado por una cámara de la zona, da cuenta de cómo el vehículo en vista a los ciudadanos que estaban a punto de subir a un taxi. Se ve también cómo impacta el vehículo amarillo y se afectan dos postes de la zona. Ante este hecho, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Henry David C. como presunto responsable de este siniestro de tránsito. La jueza acogió los elementos presentados por la Fiscalía y dictó prisión preventiva por delito de muerte causada por conductor en estado de embriaguez. El hombre resultó ileso y pretendió darse a la fuga, pero un agente de la Policía Nacional se lo impidió. Y ya que hablábamos de que ha sido un día bastante difícil en Esmeralda, después acá en Guayaquil también, vamos a observar lo que ocurrió en la entrada de la 121 en la vía perimetral. Miren ustedes a esos desadaptados, lanzando bombas Molotov, varias, por lo menos dos contamos en este momento, a un bus que se encontraba lleno de pasajeros. Gracias a Dios ellos lograron salir ilesos. Otra más, seguramente el propietario de esta unidad de transporte o el conductor fueron víctimas de los extorsionadores y al no pagar las vacunas, pues fueron blanco de este hecho de violencia. La trisimoto llega, se bajan estos cuatro delincuentes por decirlo menos y comienzan a atacar a esta unidad de transporte. Esto provocó un caos vehicular en la vía perimetral durante toda la mañana de hoy y buena parte también de la tarde de este martes 25 de julio. Y otro suceso ocurrió también en la vía perimetral en el sur de Guayaquil, donde un conocido almacén de electrodomésticos fue asaltado por 15 sujetos, quienes ingresaron, repartieron bala y no conforme con eso sacaron motocicletas que estaban a la venta a fin de incinerarlas. No es la primera vez que este establecimiento es atacado o saqueado por fascinerosos que llegan al sitio, por lo que los propietarios y trabajadores piden a la policía el resguardo policial continuo. Se desconoce si esto se trataría de alguna retaliación por no pagar extorsiones o de pronto porque estos sujetos que llegaron de pronto quisieron tener motocicletas para poder hacer de las suyas y ante la negativa por eso las quemaron. Son hipótesis simplemente que son investigadas por parte de la policía en nuestro país. Vamos a una nueva pausa comercial y volvemos con más aquí en Digital Noticias. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. En TV Digital Producciones podemos realizar tu video profesional de acuerdo a las necesidades de tu empresa. Fácil de entender y rápido de producir para que puedas compartirlo en tu sitio web. Presentaciones y redes sociales. Estamos comprometidos en desarrollar proyectos de videos que superen tus expectativas y dejen claro el mensaje que quieres transmitir, como videos corporativos, de capacitación, procesos o tutoriales. Profesionales con 20 años de experiencia en el mercado, más de 500 clientes satisfechos y un equipo de trabajo comprometido en tu proyecto. Contáctanos al 096-2637-178. Productora TV Digital. Tu nueva imagen. Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque voy a emprender. Estoy cumpliendo mis sueños como emprendedor. Estoy muy contento hoy. Con muchos agricultores estamos agradecidos. Apoyar esa base de la pirámide productiva. Más de mil millones de dólares en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador financia tus sueños. Autorización número 3108. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino. Las noticias más importantes del Ecuador y del mundo. Aquí en Digital Noticias Primera Emisión. Porque las noticias no esperan y se generan en cualquier momento. El análisis en temas de coyuntura política, social y económica. Se lo daremos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. En Digital Noticias Primera Emisión. Soy la licenciada Erika Valverde. Y los invito a seguirnos en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube en vivo. Digital Noticias, donde prevalece la verdad de las noticias. En la cerrajería ya ingresé como a los 18 o 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mis cosas, mis bienes. Mi préstamo fue de 3 mil dólares. Con eso compré todo lo que más necesitaba. Y me ha valido mucho como para salir adelante. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Van Ecuador, financia tus sueños. Autorización número 3106. Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque voy a emprender. Estoy cumpliendo mi sueño como emprendedor. Estoy muy contento hoy. Con muchos agricultores estamos agradecidos. Apoyar a esa base de la pirámide productiva. Más de mil millones de dólares en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Van Ecuador, financia tus sueños. Autorización número 3108. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Las noticias más importantes del Ecuador y del mundo. Aquí en Digital Noticias Primera Emisión. Porque las noticias no esperan y se generan en cualquier momento. El análisis en temas de coyuntura política, social y económica. Se lo daremos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. En Digital Noticias Primera Emisión. Soy la licenciada Erika Valverde y los invito a seguirnos en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube en vivo. Digital Noticias, donde prevalece la verdad de las noticias. En la cerrajería ya ingresé como a los 18, 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de 3 mil dólares. Con eso compré todo lo que más necesitaba. Y me ha valido de mucho como para salir adelante. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Van Ecuador, financia tus sueños. Autorización número 3106. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. La medicina alternativa se refiere a diferentes tratamientos que los médicos no consideran para la cura de las diferentes enfermedades. Como la medicina natural, acupuntura, imanoterapia, ozonoterapia, yoga, quiropráctica, entre otras. Todo esto y más trataremos en salud al día con medicina alternativa. Tendremos como invitados a profesionales de gran renombre, eficientes y eficaces en la cura de las diferentes enfermedades. Te esperamos en vivo todos los martes 11 de la mañana por tu canal TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Van Ecuador continúa financiando sueños, convirtiéndose en el brazo financiero de agricultores, emprendedores, pescadores y comerciantes. Cambiando así la vida de miles de ecuatorianos. Desarrolla tu negocio con nuestros créditos productivos. Descubre más en www.vanecuador.fin.es ¿Quieres realizar un streaming en vivo? Un programa de televisión, una sesión de fotos o cualquier tipo de grabación profesional. El canal TV Digital te alquila un estudio totalmente equipado con cámaras HD, iluminación, croma, consola de audio y video, intercoms, internet, teleprompter y mobiliario. Además del personal altamente capacitado que te dará la asesoría que requieras. Todo eso a un precio muy cómodo. Contáctanos ahora mismo al 099-5133-137. Canal TV Digital, tu nueva imagen. Bien, tenemos más noticias de última hora. Como les dije, ha sido un día bastante movido. Tenemos información que envía la Policía Nacional donde da cuenta de un reporte que han recibido ellos a las 15 horas 30 en donde indica que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en coordinación con el SNAI han terminado la intervención de los pabellones 8 y 9 de la penitenciaría y continúa el trabajo en los pabellones 1, 3, 4, 5, 10, 11 y 12. Se confirma la muerte de, atención, ya son 19, 19 personas privadas de la libertad, las fallecidas. Adicionalmente, nos van a conocer lo siguiente. En la intervención se ha encontrado dos mini-uzi con alimentadoras y siete proyectiles calibre 9 milímetros, nueve fusiles y un lanzagranadas, una bomba artesanal, una pistola con 17 proyectiles, siete armas cortas y dos fusiles, cerca de mil cartuchos, además en dinero en efectivo, joyas, sustancias sujetas a fiscalización. En relación a los agentes de seguridad penitenciaria retenidos, hasta las 15 horas 30 de hoy han sido liberados 120 de un total de 137 que estaban retenidos en los centros carcelarios del Napo, Cañar, Azuay, Loja, Cotopaxi y la provincia de El Oro, en la provincia de Esmeralda, siguen las acciones para garantizar la liberación de otros 17 agentes. En buena hora han sido liberados sanos y salvos, pero lamentablemente tenemos que confirmar que ya no son 18, sino 19 los internos que han fallecido. No sabemos si este número continuará incrementándose. Revisamos lo que pasa en el mundo y les contamos que el fiscal del condado de Cuyahoga informó que solicitará la pena de muerte contra Christel Candelario, compatriota que abandonó a su mujer de tan solo 16, a su bebé de tan solo 16 meses de nacida para irse de vacaciones. Candelario de origen ecuatoriano dejó a su hija en su casa del 8 al 16 de junio y al regresar de sus vacaciones la encontró sin vida. La ciudadana de 31 años enfrenta cuatro cargos criminales, asesinato, homicidio agravado, poner en riesgo a niños y asalto criminal. Yailín era una niña inocente que murió por la negligencia de su madre. El juicio que determinará la decisión del tribunal iniciará el 16 de enero del 2024. Previamente, en el próximo mes de septiembre, se presentarán los estudios forenses realizados al cuerpo de la menor. Sobre este caso, una investigación posterior reveló que la niña había sido dejada sola y desatendida durante aproximadamente 10 días y posteriormente había muerto. Así lo dio a conocer el departamento de policía de Cleveland en un comunicado. Cabe recordar que en una audiencia celebrada el pasado 20 de julio, Candelario se declaró no culpable. Christel Candelario continuará en prisión ya que se le impuso una fianza de un millón de dólares, lo cual obviamente no ha podido ser cancelado. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre la detección de un caso de síndrome respiratorio de Oriente Medio conocido como MERS-COV. El caso positivo se detectó en Emiratos Árabes Unidos. Se trata de un hombre de 28 años. Lo curioso es que el sujeto no habría tenido contacto directo o indirecto con camellos, cabras u ovejas. Dos días antes de la detección, ingresó al hospital para recibir atención médica. Producto de ello, 108 contactos han sido monitorizados para evitar la expansión de este virus. Hasta la fecha no se han reportado más casos de este paciente. Sin embargo, ya hay 94 confirmados y 12 muertos. La Organización Mundial de la Salud indicó que desde el 2012 se han reportado 2.605 casos, incluidos 936 fallecidos. La entidad mantiene activada la alerta y realiza evaluaciones del riesgo basadas en la información más reciente disponible. El administrador de la NASA, Bill Nelson, ofreció al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ayudar al país en la vigilancia de la deforestación en la Amazonía con las imágenes de tres nuevos satélites que serán lanzados próximamente. Nelson, que también viajará a Colombia y Argentina como parte de una gira por la retención de la retención, destacó que la conversación de hora y media con el mandatario fue muy productiva y le agradeció en nombre de todos los ciudadanos de la tierra su esfuerzo para tratar de salvar la Amazonía. La ministra de Ciencia y Tecnología de Brasil, Luciana Santos, declaró que el gobierno está dispuesto a colaborar en todo lo que suponga incorporar avances tecnológicos para combatir la deforestación, pero reivindicó los recursos con los que ya cuenta Brasil. Santos afirmó que los científicos brasileños verificarán las necesidades y que Brasil encara los debates de reforestación con mucha tranquilidad después de haber hecho sus deberes en casa a lo largo del tiempo. Llegamos así al final de Digital Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana, Dios mediante, habrá más a las 8 de la mañana con Erika Valverde. Soy Walter Villarreal Regato y me despido no sin antes recordarles que aunque el panorama luzca oscuro como ha sido el día de hoy, pese a todo, en Dios haremos proezas. Nos vemos pronto.